Esta es una herramienta más dentro de toda la que tiene programada ya el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Evidentemente estamos avanzando en un proyecto que para nosotros es de altísima importancia por cuanto hemos juntado las tres instituciones para poder llevar a la escala de planta piloto, por lo menos por ahora, la producción de BTI, que es un bacilo, una bacteria, que controla las larvas del mosquito de Aedes aegypti y lo que tramiten las enfermedades endémicas de la región, la zika, la chikungunya y la fibra amarilla. En este momento estamos presentando un anteproyecto con el FONTAR, con Ciencia y Técnicas, para poder acceder al instrumental necesario para la producción de planta piloto. Hay un comité ejecutivo que está conformado por dos o tres participantes de cada institución que nos reunimos cada 15 o 20 días de acuerdo a la situación y allí planteamos la ejecución del proyecto. El rol de la universidad es simplemente tener en custodia la cepa que ha sido brindada por el INTA de acá de Salta, Cerrillos, y con el propósito de activarla y leofilizarla nuevamente o mantenerla en frío para después, para hacer los bioensayos que son protocolares al trabajo posterior que es el desarrollo. Entonces estamos en esa etapa previa recién y hasta que se consiga el instrumental, que por supuesto tiene que ver con una etapa ya de mayor producción.